Hola amigos de La Postadero TV, en esta oportunidad les quería comentar que estoy inaugurando un nuevo local desde hace 30 días. Estoy en calle Güemes 2598 Esquina Rodríguez de la ciudad de Rosario y como siempre podrán encontrar las mejores marcas del mundo antiguas, contemporáneas y nuevas, los mejores cuchillos artesanales, facones, bayonetas y todo lo referente a militaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieren contactarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestra página web www.clubdelfilo.com.ar y nuestro mail es clubdelfilo.com.ar. Muchas gracias.